Más, ¿está? Más, ¿está? Más, ¿está? Más, ¿está? Más, ¿está? Más, ¿está? ya está bayar la pesto ya 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 sesu bayar la pesto ok siap la antena en la un sampai sesu ay 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 ah 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 o e ok i i ah i an a i ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Sí! Bueno, Dilarang tidur Menggunakan sempak Agar terhindar Dari Sengatan lebah Aman Sempat gue kan udah gue lepas Kasep lu Kan nama lu Asep Berarti lu kasep Gublo kau Uret Raku tuh mewah Sempenting Awak lembut Timbang mikir kuliah Mending enak turun Sampai dukung ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Di? 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 ¿Di no? ¿Di no? No se sépiendo ingles. ¿No? ¡¿Y hoy? Ya, no, 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 ¿dónde estáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sorry, Sef. Jangan goblok. Ya, ya. Gak apa-apa. Eh, Sef. Barikan renang ya. Renang? Oke lah. Siap-siap aja. Oke. Siap-siap. Siap-siap. Kelambi. Kato. Harusnya paku ya. Aku harus renang lagi. Lele. Mau gak apa-apa kuliah tau? Dosenya gak bisa bahasa Inggris kok. Gak usah diulangan. Gak. 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 Tandang. Seorang berasa Inggris. Gak. 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 No, yo ya no, me voy a poner el agua en los ojos, ya no, 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 no. Oh, no, no, no? ¿Qué es el agua? ¿Vas a la agua? ¡Yoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te bajar? ¿Cómo te bajar? ¿Cómo te bajar? ¡Gampang wey! ¿Cómo te bajar? ¿Puede esto? ¿Qué? ¿Qué es lo que más? ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo hará tenerlo? ¿Vale, ¿verdad? ¿No? ¿No hay que decirlo como realmente? ¿No hay que decirlo? ¿Vale? ¿No hay algo que decirlo? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Qué es lo que me llamó? ¿No hay que decirlo? ¿No hay que decirlo? ¿Dó, dí? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 2 m succé Deixa de Baisa Inggris 2 c.m. ¿yos? Tocasleñol el que yo. 2 S.A.R.I.G.E.L. Llegando para la Baisa Inggris 2 mabon 2 mDr. 2 mdr. 2 mdr. 2 s.m. 2 S.A.R.I.G.E.L. Pulagan para la Baisa Inggris ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! Gracias por ver el video. 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 Gracias.